La navidad es más bella cuando amas a un niño que vive en su soledad Mira su andar, se ve un vacío inmenso en su cama No se siente la alegría por las calles de mi barrio se habla de Navidad Navidad, la sonrisa nos anuncia que una noche más tendremos paz y tranquilidad Tranquilidad, los regalos se preparan para darle un presente al niño en soledad En soledad le daremos la alegría y el gozo más hermoso frío se le manda Contemplar la sonrisa de un niño agradecido con tu generosidad En la navidad, Él es la estrella más bella que brilla unidos Dice niño Jesús a Navidad, al mirar nuestro regalo traerlos a su igualdad A su igualdad, para dárselos con gozo a los niños tan hermosos felices en Navidad Y sus rostros ahora brillan, la sorpresa que aguardan es regocijar Regocijar, es el sueño esperado, el regalo más deseado que ayer les pudo dar, pudo dar Todos duermen en quietud y los ángeles de luz verán en el derredor Las canciones de Navidad han traído mucha paz, gozo y tranquilidad La mañana esperan ya, los regalos se abrirán, tiempo de recordar Y el niño de Belén, en su pesebre muy feliz, él lo sonreirá Tiempo de Navidad Tiempo de Navidad Tiempo de Navidad Tiempo de Navidad